Ni la cama lengua que nos trae que es más jamón, en un momento está la cosa más bien chunga. Bueno, buenas tardes. Aquí estoy, soy Francis Sevilla. Y bueno, me han invitado aquí los amigos del Gallinero, a Iván y Laura, a explicar un poquito sobre uno de los chirigoteros más clásicos y más importantes que tenemos en nuestra larga historia ya de carnaval. Don Ramón Díaz Gómez, conocido por Fletilla. Muchos de los jóvenes habréis escuchado a autores, al Chery, a Revolino, al Celu incluso, también creo que lo mencionó, hablar de Fletilla, hablar de otro chirigotero y muchos a lo mejor no sabéis quién es. Pues fue un gran chirigotero que marcó una época en las chirigotas de los años 50 y los años 60. Ramón Díaz Fletilla nace en el barrio del Balón, en 1908, y desde joven canta muy bien, canta como contra alto, tiene una voz muy bonita, y empieza a salir en coros. Empieza en el coro Las doce figuras de la baraja, en el año 27. Le dicen Fletilla porque había en aquella época un tenor de un cantante español muy importante que se llamaba Miguel Fleta. Y como él, de joven, cantaba muy bien y cantaba de una forma muy parecida, pues le apodaron Fletilla. Sale hasta la guerra civil en coros, componiendo incluso algunas de las letras de estos coros, pero el boom suyo viene en los años 50 con las chirigotas, con las chirigotas que es la que le dan la fama. Chirigotas famosas e imprescindibles, creo yo, de escuchar de Ramón Fletilla, los locutores de radio, los gorilas en el año 59, que se llama un gran primer premio, los martinicos, los de la oportunidad, las cotorritas de Filipinas, los virrias, los jordinflones, prácticamente toda la década de los 60. Él copa primeros y segundos premios, junto con Gustavo Rosales Aguillo, con Juanito Poce, pero él es uno de los que siempre está arriba. Llegan los años 70, saca los doncicutas, una chirigota también, que en su momento tuvo mucho boom porque remedaba muy bien al programa de 1-2-3. Y cuando llega la democracia, sigue, ya el hombre estaba mayor, pero sigue llevándose primeros premios con chirigotas como los de la madre pelusa, los mulilleros de Caire en el 79, y ahí quizá ya empieza un poco, por la edad y por las nuevas costumbres de chirigoteras que se estaban imponiendo, ya empieza un poco a desaparecer de la final. La última vez que está en la final es en el año 1982, con una chirigota que se llamaba Chochitos y Cotufas, que era el segundo premio, pero claro, es que el primer premio quedó Los Cruzados Mágicos, con lo cual tampoco había muchas más opciones ese año. Después saca alguna más, Los concertistas desconcertados, que quizá algunos ya las recordemos, los de mi época, de la tele, salió en la final. Bueno, y ya Los Malas Lenguas es su última agrupación, en el 86, y esta extensa carrera la culmina siendo precorero del carnaval en el año 1987, con un pregón muy entrañable, muy gaditano, que dio en la Plaza San Antonio, y en el que prácticamente todas las agrupaciones de ese año lo mencionaron en su repertorio y le agradecieron el esfuerzo que, con la edad que tenía ya, hizo ese hombre aquella noche, y agradeciéndole su extensa carrera. Yo creo que para los viejos, los menos viejos, y sobre todo para los jóvenes, es muy importante tener la mente y por lo menos agradecer la labor que estos hombres hicieron, sobre todo este, Fletilla. Voy a cantar, voy a terminar con dos cuplés de La Chirigota, los de la Madre Pelusa, primer premio de 78, y el estilo de Fletilla, que decía así. Yo conozco una viuda que vive hace poco tiempo, en uno de esos pisitos de frente del cementerio, como la pobre está sola, por la noche le da susto, ella dice que en la alcoba se le presenta al difunto, y el que se la está tirando es el vecino que vive junto, que tiene en la liga la madre pelusa, que cuando se estira tiene el tamaño de una merluza. A la mujer Dios la hizo, de las costillas del hombre, pero ahora por lo visto, la fabrican los doctores. Yo he visto en una revista, a una cachí de bandera, y resulta que es un tío, que le han puesto un chupapieras, y el hijo de la gran puta tiene dos callas que no te veas, que tiene en la liga la madre pelusa, que cuando se estira tiene el tamaño de una merluza.